Hola buenas, hoy voy a preparar un conejo al horno, acompañado de una escalibada, a mi manera. Los ingredientes que yo usaré serán un conejo entero, pimienta negra, perejil y tomillo y sal. Y para la escalibada usaré tres tomates, dos cebolletas, siete dientes de ajo, una berenjena, dos pimientos verdes y un pimiento rojo, ¿vale? Y ahora también en una bandeja le pondré, aquí le pondré aceite de oliva esparcido. Una vez que tengamos todas las verduras peladas y cortadas, que yo las he cortado en tiras, en una bandeja le he puesto también abajo le he puesto aceite de oliva, ¿no? Y ahora ya la tengo preparada. Y el horno ya lo tengo precalentado a entre 180 a 200 grados. Antes de meterlo, le echo otro buen chorrillo de aceite de oliva. Y le echaremos una buena pizca de sal. Vale. Y ahora ya lo meteremos al horno, a la bandeja. Y ahora salpimentaremos el conejo, ¿vale? Le echaremos primero un poquito de sal. Que yo lo he vaciado ya por dentro, ¿vale? Le he quitado todo lo que tenía ya, para dejarlo más huequecillo. ¿Vale? Y lo salpimentaremos. Pondremos también, por este lado, la pimienta negra. Le pondré también el perejil, que lo iba a comprar hoy y aún no lo había abierto. Vale. Un poquito de perejil. Y un poquito de tomillo. Más o menos. Y por la otra cara igual, por la parte de atrás igual. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta negra. Otro poquito de perejil. Y otro poquito de tomillo. Y ahora lo pondremos encima de una parrilla. Y lo meteremos en el horno justamente encima de la bandeja. Una vez metido ya en el horno, a entre 180 a 200 grados, le iremos dando la vuelta cada cuarto de hora. Pues pasado el primer cuarto de hora, le daremos la primera vuelta. Y moveremos un poquito también la verdura. Y la moveremos un poquito. Y la moveremos un poquito. Más o menos un poquito. La volveremos a meter. Y le daremos la vuelta al conejo con cuidado. También. Pues pasado dos horas y cada cuarto de hora dándole la vuelta al conejo, ya lo tendremos listo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!